Ante la visita de una de las moradores del barrio San Eduardo de la Parroquia de San Francisco de Ibarra TVN, Canal llegó hasta este lugar para emprender una caminata de cerca de media hora desde el camino principal. La geografía es complicada, se encuentran quebradas que durante el invierno se torna inaccesible, peor para una persona anciana. Finalmente se divisa una pequeña construcción muy antigua y con paredes que están a punto de caerse. Allí vive la señora Juanita Carlos Sama, de 98 años de edad. Les digo con lágrimas, que es una crisis tan fatal que ellos viven. Tiene dos hijos que no hablan, la señora tiene 98 años, ella vive de la solidaridad de la gente. Tres años que yo me encuentro en este sector que tengo una propiedad, que tengo un negocio, pero no conozco a nadie que haya venido a ver de la familia. En varias oportunidades, comenta la señora Teresa, que se han caído a la sequía, especialmente en la época invernal. Ellos pasan enfermos, ellos se caen en el camino como ustedes están viéndolo, que el camino es tan peligroso se ha caído varias veces en las acequias de agua. Comenta además que hace tres meses mantuvo conversaciones con una entidad de gobierno en la ciudad de Ibarra, pero no ha tenido una respuesta efectiva para mejorar las condiciones de vida. Me acerqué al Mies, de la ingeniera, ingeniero, señora, la ingeniera analista, me dijo que hace unos 15 días, cuando más se demore ya me va a dar este resultado, pero hasta el día de hoy no tengo ningún resultado. La señora Juanita, como cariñosamente la conocen, tiene dos hijos que tienen una discapacidad auditiva. Por eso el pedido a las autoridades, tanto locales y nacionales, para que se hagan presente en esta familia. Autoridades, a quien compete, señor gobierno, Lenny Moreno, que nos ayuden con esta tercera edad que se encuentran tan en una vida fatal. Este es el número para solicitar mayor información. 096-9128-991, esa es para cualquier información para darles sobre este caso de las señoras. Queremos que venga a dar la vuelta. Con cámaras de Diego Martínez, en el barrio San Eduardo, para TVN Canal Germánico Huamán.